¡Ay, mami! Hola, señor. Esta es la estación de policía. Ya, mamá, ya porté bien. ¿Qué tengo aquí? Un niño que se porta bien mal. ¡Ay, ya porté muy bien! ¡Mami! ¿Qué está lo dices? Por favor, ¿me podría dar el nombre y cuántos años tiene el niño? Se llama Patricio y tiene tres años. ¿Y sigue llorando, señor? Sí, está llor y llor. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Te quiero mucho! Si continúa portándose así... ¡Vaya! Sí, está llorando. ¡Vaya llorando! ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Ay, cállate, cállate! ¡Pátamelo! 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 ¿Qué dice, señor? ¡Ay! ¡Que ya nos está portando mal! ¡No, ya no va a llorar! Ok, cancelaremos esto. Si nos dice que es un buen niño y nunca lo va a volver a ser. Dile que eres buen niño. ¡No es buen niño! ¡Lo dijo, señor! Sí, sí lo dijo. ¡No lo escucho! ¡Ay, dile fuerte! ¡Yo me voy a portar bien! ¡Cancelaremos la operación por ahora! ¡Parece que ya se está portando como un buen niño! ¡Lo que leí no!